Hola, un saludo a todos desde acá, desde mi estudio, una vez más, conversando contigo. Pero en esta ocasión quiero referirles a mi más reciente experiencia en el retiro organizado por Ricardo Ponce y su grupo, el archivian conocido, mal conocido Ricardo Ponce. En primer lugar, yo creo que poner una etiqueta, hacer un juicio acerca de una persona simplemente porque alguien nos sugiere algo o porque lo que sucede nos hace percibir la realidad de alguna forma que no es la real. Creo que poner etiquetas o hacer juicio es ingenuo, además de mostrar nuestra ignorancia con lo que sucede al respecto. Pero bueno, es una apreciación que inicialmente quería referirles. Quiero contarles mi experiencia personal y quiero también que vean una lista de todo esto que contiene muchas. Pero lo más importante de todo esto es que las personas, nosotros, cualquiera, debemos de tener un criterio propio sobre las cosas. Pero para ello necesitamos investigar, necesitamos conocer, buscar información y no guiarnos por los ruidos de las redes sociales que regularmente no son para bien. No con ello pretendo defender ni enjuiciar. Estoy llamando al sentido común, estoy llamando a usar nuestro sentido común porque todos tenemos nuestro sentido común. En resumen, Ricardo Ponce tiene un colectivo excelente donde particularmente, personalmente, va a ser una experiencia muy bonita, muy interesante. Pero más de lo que yo les pueda contar a ustedes o más de lo que les pueda referir, las propias fotos que voy a publicar acá, les dirán en detalle. Pero bueno, el retiro, en fin, es un retiro donde este señor, que sencilla y anamente, se ha vertido a ser cada vez más honesto, por no decir totalmente honesto. Es un señor que dice lo que piensa y que actúa acorde a lo que dice. Hoy día es una situación y una cosa extremadamente rara y poco común. Vivimos de apariencias, tratamos de mostrar lo que no somos y en realidad creo que esa actitud le ha de chocar a unos cuantos. Y de ahí proviene todo, en mi entender, todo este embrollo que se está armando. Creo que una de las formas más sanas de vivir es ser honesto con uno mismo y, por supuesto, ser honesto con los demás. El hecho de que ya seas honesto contigo mismo te implica el ser honesto con los demás. Es obvio que sea así. Y esa forma, esa forma de vida, esa forma de ser, trae en consecuencia implícito el que podamos sanar muchos dolores que algunos llevamos, acadeamos como grandes penas y en ocasiones nos encanta hablar de ellos. Pero también enfermedades, porque esos dolores que se almacenan en nuestro cuerpo en forma de una energía negativa o como lo quiera llamar, si uno insiste en mantenerlo vivo a partir de contar y volver a contar esa historia, recrear y volver a recrear ese momento que ya pasó, ¿no? Estamos creando una fuente, estamos creando un cuerpo del dolor, como diría Edgar Toll, y eso, a su vez, se puede convertir en la fuente de una futura enfermedad. Este señor nos enseña, nos muestra, porque en realidad en mi entender no enseña nada, nos muestra cómo nosotros podemos ser mejores seres humanos, cómo nosotros podemos sanar esos dolores y en consecuencia cualquier enfermedad que tengamos. En el caso mío muy particular y mucho antes de haber ido al retiro, tengo que narrarles que padecí por unos meses de una bursitis en el hombro izquierdo, muy fuerte, muy fuerte, muy poderosa, que me causaba un dolor increíble, al punto en que no podía dormir bien. Siguiendo las indicaciones que él nos muestra, siguiendo el sentir de ese dolor, ¿no? Él no requiere que nos adentremos en ese sentir, ese dolor empezó a crecer. Yo pensando y concentrándome, enfocándome solamente en la zona del dolor, ese dolor empezó a crecer de una forma increíble, bastante grande y bastante, se puede decir, insoportable. Pero de buenas a primeras, como si hubiera sido una pompa de jabón, ¡paf! Desapareció. Y sorpresa la mía que empecé a mover el brazo y yo no lo podía creer. Entonces continué mirando sus videos, que son muy interesantes, nos pueden ayudar muchísimo. Y decidí finalmente ir al retiro, del cual les puedo referir que ha sido una experiencia increíble, no tanto para mí, sino en primer lugar yo creo que para todos, porque había muchas personas allá y las personas se veían que habían todos cambiado desde el inicio que llegamos al final, en su estado anímico, en su estado de ser. Estaban mucho más alegres, todos estábamos mucho más alegres. En resumen, es una experiencia muy interesante que, bueno, se las tengo que recomendar porque en verdad no puedo decir otra cosa. Independientemente de que, bueno, este fue el retiro de la sanación del chácara sexual, donde se producen experiencias similares a la de los camos y en un caso particular tengo que referir que me sucedió y es una cosa tan bien, increíble, como estas cosas que tienen que ver con uno, que tienen que ver con nuestro estado, pueden suceder y nos pueden hacer sentir mucho mejor. De hecho, podemos continuar haciéndolo y nada, creo que este es mi más modesto aporte con relación a la experiencia vivida. Voy a compartir acá con ustedes algunas fotografías y les dejo con el resto para que investiguen y para que lleguen a tener sus propias conclusiones. Ha sido un placer, un placer haber conversado con ustedes una vez más en el día de hoy desde acá, desde mi estudio y les estoy muy agradecido por seguir este espacio, por todos sus comentarios, por compartir las publicaciones y los espero ver muy pronto. Cualquier pregunta, cualquier cosa que les interese saber, con muchísimo gusto, háganla que se las voy a responder. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. De todo el tiempo cuando alguien triunfa o alguien es exitoso, todos lo queremos chingar. Todos. Seguramente hizo algo mal. Seguramente no. ¿Por qué? Porque nunca nos permitimos hacer eso. En Chile también. En Chile también. En todo el mundo, pero aquí somos igual. De todo el mundo, pero aquí somos igual. ¡Suscríbete al canal! Ywww. Gracias por ver el video.